El primer ministro británico Boris Johnson tuvo una buena noche y continúa mejorando en cuidados intensivos en el Hospital St. Thomas tras haber ingresado a cuidados intensivos por COVID-19 lunes, informó hoy un vocero del gobierno británico. Johnson recibe oxígeno de forma normal y en caso de ser necesario se puede comunicar con los miembros de su gabinete en la sede del gobierno, sin embargo, no realiza actividad alguna. La residencia oficial del gobierno agradeció las muestras de apoyo a Johnson, consideró que los aplausos para el personal de salud representan momentos maravillosos de unión para todo el país. Por otra parte, el gobierno rechaza la opinión del diputado conservador Jack Lopresti sobre mantener abiertas las iglesias para el domingo de Pascua, pues el público debe quedarse en casa para salvar vidas. El gobierno también negó que se estuviera quedando sin dinero después de que trascendiera que piden al Banco de Inglaterra en lugar de recaudar todo el financiamiento necesario a los mercados de deuda. Reino Unido registra 61.487 contagios, 7.097 muertes, así como 351 personas recuperadas.